hola a todos y bienvenidos hoy tenemos un clip muy especial en el que les presentaremos a 5 de las modelos más famosas del momento les compartiremos un poco sobre sus vidas sus increíbles carreras y quizás descubran a su nueva favorita no se lo pierdan y acompáñennos en este fascinante recorrido Sheila Jennings nació en Stuttgart, Alemania, el 16 de junio de 1989. Su padre, un militar de ascendencia holandesa, alemana y española, estaba destinado en la base militar local. Debido a la naturaleza itinerante del trabajo de su padre, la familia se trasladó a menudo, lo que les proporcionó una perspectiva multicultural desde una edad temprana. Finalmente, cuando esta linda modelo tenía solo unos pocos años, la familia se estableció en los Estados Unidos, en el estado de Texas, donde su padre recibió una nueva asignación. Texas se convirtió en el hogar de esta señorita y el escenario de su infancia feliz. Creció rodeada de la vasta belleza natural de Texas y disfrutaba explorando los campos y bosques con sus amigos. La influencia de sus raíces europeas se fusionó con la rica cultura sureña, creando una experiencia única para ella. Sus padres siempre la apoyaron en sus intereses y desde una edad temprana se notaba su pasión por el mundo del entretenimiento. Los veranos estaban llenos de campamentos de teatro y clases de actuación, donde ella comenzó a descubrir su talento para el escenario. Aunque su corazón pertenecía al mundo del entretenimiento, también demostró interés en otros campos. La arquitectura y el diseño de interiores la cautivaron desde una edad temprana y a menudo pasaba horas dibujando planos y soñando con espacios creativos. Además, su fascinación por el mercado inmobiliario la llevó a explorar el mundo de las propiedades y el desarrollo urbano. En 2009, dio el gran salto hacia su sueño de convertirse en actriz. Su dedicación y talento rápidamente llamaron la atención de la industria del entretenimiento y comenzó a recibir roles en películas importantes. Su versatilidad como actriz le permitió explorar una amplia gama de personajes. A lo largo de los años, cosechó elogios por parte de sus compañeros de trabajo y fans por todo el mundo. Sin embargo, después de años en la industria, sintió la necesidad de tomar un descanso y centrarse en otros aspectos de su vida. Hoy en día, disfruta de una vida más relajada y centrada en su bienestar personal. Aunque ha dejado tras su carrera en el mundo del cine y la televisión, sigue siendo una presencia querida en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida diaria con sus seguidores. Pasar tiempo con su familia y sus queridas mascotas, sigue siendo una prioridad para ella, al igual que explorar la belleza natural del mundo que la rodea. Además, sigue alimentando su pasión por el diseño de interiores y el mercado inmobiliario, encontrando satisfacción en proyectos creativos y empresariales. Shaila también disfruta de viajar, experimentar diferentes culturas y saborear deliciosos bocadillos en sus aventuras por el mundo. Aunque su carrera como actriz profesional puede haber llegado a su fin, esta linda modelo continúa inspirando a otros con su autenticidad, creatividad y pasión por la vida. Shaila Jennings es una inspiración para todos aquellos que buscan perseguir sus sueños, con valentía y autenticidad. Su historia nos enseña que no hay límites para lo que podemos lograr, cuando nos comprometemos con lo que amamos y nos mantenemos fieles a nosotros mismos. Melissa Moore, una figura nacida para destacar en los escenarios, vio la luz por primera vez el 22 de mayo de 1996 en Texas. Desde una edad temprana, su creatividad rebosaba en todas direcciones, encontrando su hogar en las artes escénicas y la expresión artística. Con una mente inquieta y un corazón lleno de sueños, Melissa se lanzó audazmente hacia cualquier oportunidad que le permitiera explorar su potencial como actriz. En sus recuerdos más preciados, Melissa evoca la polla inquebrantable de sus padres, especialmente de su padre, quien desde el principio comprendió y alentó su pasión por las artes. Su padre no solo fue su primer y más ferviente admirador, sino también su mejor amigo y confidente a lo largo de toda su vida. Aunque la timidez fue una sombra que la siguió en sus primeros años, Melissa demostró ser una joven determinada y valiente, enfrentando sus miedos y ganando confianza en sí misma con el tiempo. Rodeada de amigos y aventuras, cada día representaba una nueva oportunidad para Melissa de desafiarse a sí misma y crecer como persona. Durante su adolescencia, Melissa demostró una madurez excepcional al compaginar sus estudios en colegios locales, con un trabajo en la industria restaurantera. Esta experiencia no solo le enseñó el valor del trabajo duro y la dedicación, sino también la importancia de equilibrar múltiples responsabilidades. El destino la llevó a la vibrante ciudad de Miami, donde Melissa buscaba desesperadamente una oportunidad para brillar. Fue allí donde una importante agencia de modelos descubrió su innegable talento y la llevó bajo su ala protectora. Desde ese momento, Melissa se convirtió en una estrella en ascenso en la industria del modelaje, cautivando a audiencias de todo el mundo con su gracia y belleza. Durante su meteórica carrera, que abarcó desde el año 2015 hasta el 2021, Melissa Moore dejó una huella imborrable en el mundo de la moda y el entretenimiento. Su trabajo fue reconocido en numerosas ocasiones por el gremio, recibiendo múltiples premios y elogios por su talento y dedicación. Sin embargo, la vida de Melissa dio un giro inesperado con la repentina pérdida de su padre, quien había sido su mayor fuente de inspiración y apoyo. Este doloroso acontecimiento planteó preguntas sobre sus prioridades y la dirección de su vida, aunque Melissa mantuvo sus reflexiones más íntimas en privado. En la actualidad, la vida de Melissa Moore sigue siendo un misterio para muchos, ya que ha optado por mantener un perfil bajo y disfrutar de la privacidad que tanto valora. Se rumorea que está involucrada en proyectos personales que la llenan de satisfacción y que comparte su vida con una pareja que le brinda un amor y apoyo incondicional. Aunque su carrera como modelo pudo haber sido breve, el legado de Melissa perdurará en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de presenciar su talento, y gracias sobre el escenario. Sybil, una deslumbrante actriz y modelo europea, nació el 1 de octubre de 1994 en Kiev, Ucrania. Desde su nacimiento, su vida estuvo rodeada de amor y apoyo por parte de su familia cristiana, la cual jugó un papel crucial en su desarrollo y en la consecución de sus metas. La infancia de Sybil fue muy feliz. Creció en un hogar lleno de valores y principios que la guiaron a lo largo de su vida. Sus padres siempre le animaron a seguir sus sueños y a no desistir ante las adversidades. Desde temprana edad, Sybil mostró una notable capacidad intelectual y una fuerte determinación para lograr sus objetivos. Durante su adolescencia, se destacó como una estudiante ejemplar, manteniendo un promedio académico sobresaliente. Esto la llevó a cursar una carrera en economía en la Universidad de Kiev, donde continuó demostrando su dedicación y compromiso. Mientras estudiaba su carrera, Sybil no se conformó únicamente con los estudios. A fin de ganar experiencia y contribuir a la economía familiar, trabajó en diversos empleos. Inició su vida laboral en el área de atención al cliente en una cafetería local, donde adquirió valiosas habilidades interpersonales y una fuerte ética de trabajo. Más tarde, obtuvo un puesto en un banco, lo que le permitió aplicar sus conocimientos económicos y profundizar en el ámbito financiero. Paralelamente a sus estudios y trabajos, Sybil comenzó a explorar el mundo del modelaje. Desde joven, siempre había sido consciente de su belleza y se sentía bendecida por su apariencia física. Decidida a aprovechar esta ventaja, se adentró en el modelaje webcam y en el modelaje convencional. A pesar de los desafíos iniciales, su perseverancia y carisma la ayudaron a establecerse en la industria. Sybil ha comentado en varias entrevistas que siempre contó con el respaldo incondicional de su familia. Este apoyo fue fundamental para que pudiera enfrentar las dificultades del mundo del modelaje y la actuación. Su familia no solo la alentó a seguir su pasión, sino que también la ayudó a mantener los pies en la tierra y a recordar sus raíces. En 2014, Sybil dio el gran salto a la fama, comenzando una carrera en el modelaje que rápidamente capturó la atención de la industria. Su estilo único, combinado con su talento natural y su ética de trabajo, la llevó a destacar entre sus pares. En poco tiempo, se convirtió en una de las modelos más solicitadas y respetadas de Europa. A lo largo de su carrera, Sybil ha recibido numerosos reconocimientos y ha participado en campañas de prestigio a nivel internacional. Su imagen ha adornado las portadas de las revistas más importantes del mundo de la moda y ha trabajado con algunas de las marcas más renombradas de la industria. Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y su versatilidad la han convertido en una figura icónica. No contenta con su éxito en el modelaje, Sybil decidió explorar el mundo de la actuación. Con la misma determinación que había mostrado en sus años anteriores, se dedicó a perfeccionar sus habilidades actorales. Su talento innato y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes le permitieron triunfar en esta nueva faceta de su carrera. Hoy en día, Sybil es una de las actrices más famosas y populares del planeta. Su trabajo ha sido aclamado por críticos y ha ganado el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo. A través de sus redes sociales, comparte fragmentos de su vida, inspirando a jóvenes aspirantes a seguir sus pasos y a luchar por sus sueños. A pesar de su éxito y fama, Sybil ha mantenido una vida personal relativamente privada. Es conocida por ser una persona reservada y dedicada a su familia y amigos cercanos. Sus valores cristianos siguen siendo una parte importante de su vida, y a menudo participa en actividades benéficas y causas sociales. With a bright future ahead, Sybil continues to work on new projects and expand her influence in the entertainment industry. Her legacy is a reminder that dreams can become a reality with effort and dedication, and her story will be remembered as one of success and triumph. Gaby Carter nació en un cálido día de verano, el 4 de agosto del año 2000 en el vibrante estado de Texas, Estados Unidos. Su llegada al mundo fue recibida con amor y alegría por parte de sus padres, quienes desde el primer momento se comprometieron a brindarle todo el apoyo necesario para que alcanzara sus sueños. Desde sus primeros años, Gaby mostró una personalidad encantadora y una curiosidad innata por el mundo que la rodeaba. Con sus rasgos finos y su carisma natural, cautivaba a todos a su alrededor. Su infancia transcurrió en un entorno familiar amoroso y acogedor, donde aprendió los valores de la honestidad, la perseverancia y el respeto por los demás. A medida que crecía, Gaby demostraba un talento especial para destacar en diversas actividades. En la escuela, se convirtió en una figura prominente, siendo reconocida tanto por su belleza como por su inteligencia y habilidades sociales. Participó activamente en numerosos grupos estudiantiles y eventos escolares, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros y profesores. Su pasión por el deporte la llevó a involucrarse en el equipo de porristas de la escuela, donde no solo demostró su destreza física, sino también su liderazgo y capacidad para motivar a otros. Como capitana del equipo, Gaby se convirtió en un ejemplo a seguir para sus compañeras, inspirándolas a dar lo mejor de sí mismas en cada actuación. A pesar de su éxito en el ámbito escolar y deportivo, Gaby siempre mantuvo una mente abierta y exploró diversas áreas de interés. Durante su adolescencia, surgió en ella un profundo interés por la amiguicia y consideró la posibilidad de seguir una carrera en ese campo. Sin embargo, también sentía una fuerte atracción hacia el mundo del modelaje y la fama, lo que la llevó a enfrentarse a una decisión crucial en su vida. Después de una cuidadosa reflexión y consultas con sus seres queridos, Gaby optó por seguir su pasión por el modelaje y embarcarse en un emocionante viaje hacia la fama y el éxito. Antes de iniciar esta nueva etapa en su vida, trabajó arduamente en diversos empleos, incluyendo la industria restaurantera y el servicio al cliente, donde adquirió valiosas habilidades y experiencias que le ayudarían en su carrera futura. Con el apoyo incondicional de sus padres y amigos, Gaby se lanzó al mundo del modelaje con determinación y confianza en sí misma. Rápidamente, cautivó la atención de la industria con su belleza única, su carisma magnético y su profesionalismo impecable. Desde entonces, ha trabajado con algunas de las marcas más prestigiosas del mundo, y ha aparecido en numerosas revistas y campañas publicitarias, consolidándose como una de las modelos más destacadas de su generación. Pero el éxito profesional nunca ha eclipsado la esencia auténtica de Gaby. En su tiempo libre, disfruta de una variedad de pasatiempos que reflejan su diversidad de intereses. Le encanta nadar, sumergirse en las profundidades del agua y sentir la libertad que le brinda. Su habilidad para dibujar retratos le permite capturar la esencia de las personas que encuentra fascinantes. Con lo anterior, se encuentra revelando su talento artístico y su capacidad para apreciar la belleza en todas sus formas. Desde una edad temprana, Gaby ha sido una apasionada del golf, un deporte que le ha enseñado disciplina, concentración y trabajo en equipo. Recientemente Gaby ha incorporado el yoga a su rutina diaria, encontrando en esta práctica una fuente de equilibrio, bienestar y conexión consigo misma. El yoga no solo le proporciona un espacio para relajarse y rejuvenecer, sino que también le ayuda a mantenerse en forma física y mentalmente. La música siempre ha sido una parte fundamental de la vida de Gaby. Le encanta explorar nuevos géneros y artistas, y siempre está buscando nuevas canciones que le inspiren y la motiven. Ya sea relajándose en casa o en camino a una sesión de fotos, la música siempre la acompaña y la impulsa a seguir adelante. A pesar de su apretada agenda como modelo, Gaby nunca ha perdido de vista sus sueños académicos. Sueña con cursar una carrera universitaria en el campo de la sociología, donde pueda explorar su interés por entender la complejidad de la sociedad y contribuir al cambio positivo en el mundo. Además, tiene la ambición de emprender su propio negocio en el futuro, centrado en la venta de ropa para mujeres, una industria que combina su pasión por la moda con su visión empresarial. En resumen, la vida de Gaby Carter es un testimonio de determinación, pasión y perseverancia. Desde sus humildes comienzos en Texas hasta su ascenso a la fama en la industria del modelaje, ha demostrado que con trabajo duro y dedicación, cualquier sueño es posible de alcanzar. Con cada paso que da, inspira a otros a seguir sus pasos y a perseguir sus propias metas con valentía y confianza en sí mismos. Carla, una figura verdaderamente multifacética en la industria del entretenimiento, nació el 19 de enero de 1991 en Las Vegas, Nevada. Con una ascendencia tan diversa como fascinante, Carla lleva en sus raíces una mezcla única de culturas que incluye influencias húngaras, alemanas, suecas, francesas, suizas, austriacas y galesas. Esta riqueza de herencia cultural ha moldeado su identidad y le ha otorgado una perspectiva global en su vida y carrera. La infancia de Carla estuvo marcada por la separación de sus padres cuando tenía apenas 10 años. Este evento la llevó a vivir una vida nómada, alternando entre Las Vegas y Texas, donde su padre se trasladó después del divorcio. Creció entre las luces brillantes de Las Vegas y los vastos paisajes de Texas, absorbiendo la diversidad de ambas culturas y adaptándose a los distintos estilos de vida que ofrecían. A pesar de la agitación de su vida familiar, Carla encontró consuelo y expresión en el mundo del arte y el deporte. Desde una edad temprana, mostró un talento natural para el teatro y el patinaje artístico, explorando su creatividad y desarrollando habilidades escénicas que más tarde la llevarían a los escenarios y pantallas de todo el mundo. Además de su pasión por el arte dramático, Carla también disfrutaba de actividades más tranquilas como el dibujo y la cocina, demostrando su versatilidad y creatividad en múltiples formas de expresión. El hogar de Carla está lleno de amor y compañía, con dos gatos traviesos y una tortuga como sus fieles amigos peludos. Cuando busca relajarse y encontrar inspiración, Carla se sumerge en una ecléctica mezcla de géneros musicales, desde el rock clásico hasta el rock independiente y la música country, demostrando su aprecio por la diversidad y la profundidad de la música. A los 18 años de edad, Carla tomó una decisión audaz y se aventuró hasta Washington, en busca de nuevas oportunidades y experiencias. Fue en esta ciudad vibrante donde en un giro sorprendente de los acontecimientos, contrajo matrimonio con un oficial del ejército. Sin embargo, como sucede en muchas historias de amor, el matrimonio enfrentó desafíos y lamentablemente Carla y su esposo tomaron la difícil decisión de divorciarse unos años después. Este capítulo en la vida de Carla fue un periodo de aprendizaje y crecimiento personal. Aunque su matrimonio no perduró, la experiencia le brindó lecciones valiosas sobre el amor, la resiliencia y el autodescubrimiento. Carla emergió más fuerte y decidida que nunca, lista para enfrentar los desafíos futuros con coraje y determinación. La carrera profesional de Carla como modelo despegó en el año 2013, cuando decidió dar el salto al mundo del modelaje de manera más formal. Sin embargo, su historia en la industria del entretenimiento comenzó antes, con una incursión en el modelaje webcam. Esta experiencia temprana le permitió explorar su capacidad y desarrollar habilidades frente a la cámara, preparándola para los desafíos y las oportunidades que vendrían más adelante en su carrera. Su belleza natural, su carisma cautivador y su habilidad para conectar con la cámara rápidamente llamaron la atención de la industria. Desde entonces, ha trabajado con una variedad de marcas, fotógrafos y diseñadores, modelando en pasarelas, sesiones fotográficas y campañas publicitarias en todo el mundo. A medida que Carla se aventuraba en el mundo del entretenimiento, su talento y carisma pronto captaron la atención de la industria. Desde sus primeros trabajos como modelo hasta su incursión en la actuación, Carla ha demostrado una habilidad innata para cautivar a su audiencia y dejar una impresión duradera en cada proyecto en el que participa. Su dedicación al arte y su compromiso con la excelencia han sido reconocidos con elogios y premios a lo largo de su carrera. En el año 2018, un momento de gran alegría y transformación llegó a la vida de Carla cuando descubrió que estaba embarazada. Esta noticia marcó un hito significativo en su vida, trayendo consigo una mezcla de emoción, anticipación y un profundo sentido de responsabilidad. El nacimiento de su primer hijo representó un cambio monumental en la vida de Carla, llenando su mundo con una nueva dimensión de amor y significado. La maternidad la llevó a embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento como persona, enseñándole lecciones profundas sobre el sacrificio, la paciencia y el amor incondicional. Más allá de su éxito profesional, Carla es una defensora apasionada de diversas causas sociales y ambientales. Participa activamente en organizaciones benéficas que apoyan la conservación del medio ambiente y los derechos de los animales, utilizando su plataforma para generar conciencia y fomentar el cambio positivo en el mundo. Con una carrera en constante evolución y una vida personal enriquecida por experiencias diversas, Carla continúa inspirando y cautivando a su audiencia con su talento, autenticidad y dedicación a hacer del mundo un lugar mejor para todos.